¡Ay, qué es esto! ¡Qué asco! ¿Qué han hecho? ¿Pero qué es este Splasher de Kasadin? ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¿Qué han hecho? ¿Pero qué es esto? Parece el malo del Toy Story, ¿es verdad? ¿Es el Starcraft 1? ¿Pero qué es esto? Es el malo de Toy Story. ¿Pero qué es esto? Out Consumer también tiene un background de la polla. Y Alex el capo, ya ni te cuento. ¿Pero sabes a quién le habría dado mejor trayectoria? ¡A mí! ¡Quiero un premio! ¡He trabajado mucho! ¡He hecho muchos retos! ¡Me he pasado en punto Dark Souls! ¡Con comandos de voz! ¡Dadme mi trayectoria, joder! ¡Soy el único imbécil que estuvo aquí en Twitch cuando esto era campo! No, es que yo tengo mi cuenta registrada de 2013. ¡Registrado no es streameando, hijo de puta!